Amigos de Cuatro Vientos, ¿Qué tal? Qué gusto de nueva cuenta estar con ustedes, queridas audiencias, lunes, veinticinco de enero del año dos mil veintiuno, cuando son las diez de la mañana con cincuenta y dos minutos, queremos agradecer mucho el favor de su atención, estamos grabando este programa porque este día en particular para la zona costa de Baja California, por la temporada esta tan fuerte, una tormenta la número treinta y uno que está golpeando fuerte a la zona costera de nuestro estado en Baja California, pues el servicio de internet se ha dificultado para muchas, muchas personas, y bueno, hemos tenido la fortuna de que una de las personas que no está siendo afectada, al igual que Cuatro Vientos, pues es nuestro queridísimo Roberto Bos, Bos, Romero, él es activista social, socio fundador de la asociación civil Ensenada se mueve, y bueno, pues una persona que estaba muy, muy atento a lo que está aconteciendo día con día en materia ambiental y en también movilidad, movilidad urbana, muchas gracias mi estimado Roberto Bos, muy bienvenido al programa y dejo que Olga Alicia Aragón termine de hacer la presentación, Roberto, gracias. ¿Qué tal Bos? Feliz año Bos. Feliz año, muchísimas gracias. Para ti, para tus seres queridos en este año, amigos, amigas de Cuatro Vientos, pues con el gusto de reiniciar las colaboraciones de Bos Romero con Cuatro Vientos, y el tema créame que es muy interesante, sobre todo para quienes vivimos aquí en Baja California, especialmente en Ensenada, aunque ustedes saben lo que dicen los ambientalistas, si en algún lugar del planeta aletea una mariposa, se resiente en cualquier otro lugar, lugar del globo terráqueo, así es que es de interés de todo mundo lo que vamos a hablar hoy en día, porque se trata de un proyecto de enorme escala de dragado del material sedimentario marino aquí en Ensenada, en el mar que tenemos frente a las costas del Sausal, del puerto del Sausal, a unos 15 kilómetros menos, menos que cinco kilómetros de la ciudad de Ensenada, y a 15 kilómetros de las instalaciones de la transnacional Sempra Energy, pero este dragado, pues según trascendió en un manifiesto de impacto ambiental al que tuvo acceso Cuatro Vientos, y en especial el ojo siempre pendiente de Javier Cruz, viendo qué hay en esta materia de manifiestos de impacto ambiental, pues se lo concederían a una transnacional holandesa Boscalis, o Boscalis. Esta empresa transnacional se propone extraer del subsuelo marino sedimentos por hasta 2.5 millones de metros cúbicos anuales. Imagínese lo que es esto, entra la maquinaria de dragado a una profundidad de 15 a 30 metros, donde está ese suelo marino, extraería el material y se propone extraer diariamente una cantidad que equivaldría, imagínese usted esto, equivaldría a un rectángulo, una franja enorme de 5 o 6 metros de ancho por 2.000 metros de un metro de profundidad, todo lo que hay allá, extraerlo para con esos sedimentos, pues hacer lo que ellos le llaman reparación o recuperación de costa litoral, pero para saber qué significa esto y qué impacto puede tener en nuestro medio, nuestro medio marino, es que hemos pedido a vos que hable con nosotros y él, él mismo propuso este tema, y es que te agradecemos vos que toques el tema, que para muchos ensenadenses y bajacaliforniano se está pasando absolutamente de noche, aunque trascendió desde el pasado mes de noviembre este manifiesto de impacto, y pues sabemos que ustedes en su organización algo están haciendo al respecto. Adelante vos y bienvenido de nuevo a Cuatro Vientos. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Sí, pues por dónde empezar, siempre empiezo con esta frase, pues empezamos por el principio, pues este proyecto se sometió el pasado 20 de enero, ya estaríamos prácticamente en los fechas límite que tiene Semarnat para emitir el resolutivo positivo o negativo, para darle la autorización en materia de impacto ambiental a este proyecto. Sin embargo, pues llama mucho la atención que en Ensenada, pues prácticamente no hay respuesta, no hay reacción, tanto de los sectores institucionales, académicos, gobierno y sociedad civil, de mínima preocupación sobre qué puede implicar el hecho de que una empresa drague este el fondo marino, ¿no? Proyectos que de este tipo en otras entidades han creado verdadera preocupación e incluso resistencia a este tipo de proyectos. Hemos, no sé si recordamos hace unos años las famosas playas de Cancún, donde los hoteleros pretendían recuperar sus playas, que ellos mismos propiciaron condiciones para que esas condiciones de erosión costera que viven en Cancún, pues se hiciera mediante el dragado, ¿no? Traer la arena del fondo marino y restaurar sus playas y hacerlo ahí sistemáticamente con un impacto ambiental muy cuestionable, ¿no? Los costos ambientales. Lo mismo pasó en Baja California Sur con el famoso proyecto Don Diego, un proyecto que no era en este tipo de recuperación de tierras, como le llama a Boscale, sino del llamado dragado de arenas fosfáticas para fines mineros del mercado de fosfatos. Y también causó mucha, mucha preocupación, ¿no? ¿Qué pasaba? ¿Qué le costaba a la sociedad local? Este tipo de proyectos y en Ensenada, pues aparentemente, pues no hay una reacción sobre qué pueda implicaciones para las comunidades pesqueras de Ensenada y del Sausal, para los aprovechadores de alga, que sabemos que el alga, pues prácticamente su ecosistema, los bosques de algas, pues se desarrollan en esta franja costera a 400, 500 metros de la costa, ¿no? Precisamente donde Boscale se pretende instalar. Entonces, pues surgen muchísimas preguntas. Y todas las especies que crecen y se protegen en esos bosques de alga. Exactamente, pues estos bosques de alga son estos llamados coneros, ¿no? De especies de importancia comercial, ¿no? Que, que pues ahí se se desarrollan sus primeras etapas de desarrollo hasta ser un pez adulto aprovechable, ¿no? Entonces, pues, a qué le estamos, a qué le estamos jugando, ¿no? Con la costa de Ensenada, con ese tipo de proyectos, este, y hacia dónde van, van a ir, ¿no? Y además, eh, eh, cabe destacar que, pues, Boscale ni siquiera argumenta, o por lo menos su manifiesto para comentar lo dice literal, pues simplemente es un banco de arena para el mercado de, que, de esta empresa que, pues, ya se puede decir, una empresa transnacional, opera en muchísimos países de, del mundo. Eh, estaba revisando que ahorita acaban de obtener un, un proyecto en Filipinas, de estos llamados recuperación de tierras, y pues, básicamente, pues, está buscando la empresa, países con legislación ambiental laxa, donde haya condiciones para sacar arena y llevarla a estos grandes proyectos donde es, que básicamente es construcción de islas artificiales o ampliación de la línea costera, ¿no? Este, entonces, eh, pues, este impacto, pues, básicamente es para satisfacer la demanda de esta empresa que va, que, eh, aparentemente se está abriendo un mercado internacional o, eh, sobre esta construcción de islas artificiales, ¿no? En, en nichos, como ya sabemos, las famosas islas de Dubái, que fue el gran inaugurador de este negocio, pero ya muchos otros países, principalmente Oceanía, donde tienen serios problemas para, con el cambio climático y la elevación de los, del nivel del mar, de contener el avance de la costa, ¿no? Y entonces están apostando por este tipo de proyectos, negocios, pero muchas veces más por intereses económicos, ¿no? Y bueno, eh, en lo local, pues, ¿qué significa el dragal? El dragal, pues, no es más que una máquina que, eh, perfora, en este caso, más, más bien bate el fondo marino y una especie de succionadora, saca todo ese material, lo pasa a una criba y ahí lo separan en los componentes de interés para la empresa, ¿no? Lo pasan a una plataforma, el barco de dragado y la plataforma de, de la carga de sedimentos, y ahí lo separan en diferentes tamaños de partícula para diferentes intereses, ¿no? Pero el fondo marino, eh, hay que recordar que, pues, no solamente está el fondo marino, ¿no? El, el, el océano, el fondo del océano no es como una especie de duna interminable, eh, de arenas ahí depositadas, sino hay un, el llamado ecosistema bentónico, ¿no? Que es toda la, el, la fauna y la vegetación oceánica o marina que, pues, vive en esas, eh, eh, algo muy típico del ecosistema bentónico, los famosos lenguados, ¿no? Que conocemos, ¿no? Estos peces que hasta evolucionaron para tener. Que nadan acostaditos. Ajá. Y este fondo marino es riquísimo en, 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 en vida y en biodiversidad. Así es. No se trata de, de arenas muertas, ¿no? Exactamente. Se trata de un y, y pues. Y, y pues. Exactamente. Entonces, eh, y cómo, cómo va a, a, a responderse maná del resultivo impacto ambiental, pues eso estaría por verse, ¿no? Si va a ser congruente con los argumentos que en el antecedente inmediato que tenemos en este tema es Don Diego, una empresa que tres veces intentó, eh, someter o que le autorizara el, eh, Semarnat, el, 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 el proyecto o el permiso en materia de impacto ambiental de Don Diego allá por, en las costas de Bahía Magdalena, en Baja California Sur, donde, eh, pues básicamente la argumentación de Semarnat fue que, eh, el, el, las estrategias de mitigación o de no, o de demostración de no impacto ambiental ante especies de interés comercial y de interés ecológico, como es la tortuga verde y, pues, las innumerables especies de interés para la pesquería, pues la empresa no lo demostraba, ¿no? Había mucha, hay mucha incertidumbre entre qué sucede con el ecosistema al generar esta llamada pluma de turbidez, que es cuando el dragado está levantando el fondo marino y, pues, genera una cortina, digamos, como acá en espacios terrestres, como una cortina de polvo, pero acá en la columna de agua, que, pues, en el ecosistema marino, eh, tienen serias implicaciones, porque, pues, eh, el ecosistema marino, pues, su productividad primaria se determina mucho en cuanto, cómo la luz tiene la capacidad de penetrar la columna de agua, ¿no? Y cuando hay esa turbidez, pues, esa luz, en lugar de llegar a los 20 metros de profundidad, pues, termina llegando a mucho menos y, pues, no, no proveyendo las condiciones para que la vegetación marina se desarrolle, ¿no? Entonces, aquí tenemos enfrente de la costa del Sausal, pues, una de las principales áreas donde, eh, la llamada macrosistis, esta alga que la vemos flotar de la costa ahí, pues, está ahí anclada al fondo marino, ¿no? Y depende muchísimo de condiciones de luz para poderse desarrollar, ¿no? Entonces, eh, en aquel caso, eh, la, la organización de la sociedad civil y de las instituciones, de esa adecuada, entre comillas, comunicación entre los pobladores locales, el sector de organizaciones de la sociedad civil y las instituciones lograron hacer o construir un, un discurso coherente de por qué era legítimo la preocupación de negar este tipo de proyectos y que se necesitaban más estudios para poder autorizar proyectos de esa magnitud. Este, en aquella condición, eh, esta empresa de exploraciones oceánicas se llama, eh, sometió el manifiesto de impacto ambiental y, eh, en un primer intento incluso el gobierno, el estado de Baja California Sur, el ayuntamiento, eh, sometió, eh, eh, observaciones al, al, al manifiesto de impacto ambiental y, eh, y su opinión, emitió su opinión. Hay que destacar aquí un poquito regresándome a cómo funciona el, el, este procedimiento del manifiesto de impacto ambiental, ¿no? Eh, cuando una empresa somete un proyecto, proyecto, eh, de impacto regional, como es este caso, este, la autoridad tiene la, la, le, tiene una ventana de 20 días hábiles para, eh, someter o construir el resolutivo, ¿no? En esa ventana, la ciudadanía o una autoridad tiene la oportunidad de someter el proyecto a consulta pública, se le llama, y eso no es más que un texto muy sencillo donde se somete y se dice, oye, este proyecto me preocupa, puedo ser afectado por él, entonces, quiero conocerlo a profundidad, ¿no? En tiempos antes, previos de pandemia, cómo funcionaba esto que se sometía a la consulta pública, y siempre había la llamada reunión pública. Esta reunión pública, eh, aquí en Ensenada, eh, mucha gente no las conoce, en otros lugares son muy conocidas, pues era una muy buena herramienta de la ciudadanía para poder cuestionar directamente el compromimento, porque la reunión pública, el compromimento estaba obligado a presentar el proyecto, pero que tenemos en tiempos de pandemia, que Semarnat no está autorizando reuniones públicas, por obvias razones, ¿no? Implica aglomerar gente, etcétera, aunque nosotros, este, solicitamos esta consulta pública, y, eh, eh, pues pedíamos que se fuera por la vía virtual, ¿no? Por lo menos que el promovente tuviera esa, pero pues Semarnat, eh, por lo menos de, de, de palabra, vía telefónica, nos dijo, no hay condiciones para, para eso, Semarnat, a nivel nacional, no está autorizando reuniones públicas, solamente se está abriendo la ventana de consulta pública, el manifiesto se, 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 se somete a la plataforma de internet, y la ciudadanía tiene la posibilidad de someter observaciones. Entonces, en el caso de, de, de donde llegan a Baja California Sur, pues eso permitió una, que la ciudadanía se encontrara y articulara, eh, cuáles eran sus preocupaciones legítimas, y además que la autoridad, o los políticos en turno, pues se dieran cuenta de la resistencia, y las serias preocupaciones que tenía la, 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 la ciudadanía sobre esto, ¿no? Poblaciones como López Mateo, San Carlos, poblaciones que en realidad son muy pequeñas, lograron, eh, eh, reuniones públicas de cuatrocientas personas, trescientas personas, que, pues es un muy buen parámetro para decir, realmente la gente está en contra de este proyecto, necesitamos revisarlo, ¿no? Sin embargo, allá en el caso de Baja California Sur, pues la empresa buscó varias alternativas, este, para, eh, eh, evitar que el resultivo saliera negativo, aún así, semanal emitió un resultivo, se llevó una vía jurídica que, que propició que el, se desestimara ese resolutivo y semanal lo volviera a hacer, pero todo eso, pues se terminó sustentando en la resistencia civil, ¿no? En la, en la organización de la ciudadanía y en la capacidad de los gobiernos de comunicarse, eh, o de hacerse escuchar, ¿no? De la ciudadanía, eh, con estas herramientas, ¿no? Pero, pues en el Senado, que en el caso de Boscalis, pues parece que no hay ni siquiera la pregunta de, bueno, ¿qué tanto me vas a afectar o qué tanto estás diciendo de verdad en el manifiesto de impacto ambiental? ¿Qué encontramos del manifiesto de impacto ambiental de, de Boscalis, que, eh, desestima o subestima los impactos económicos, ¿no? De hecho, lo dice literal en alguna parte de su manifiesto, hay especies de interés económica, este, pero, eh, pues, no, no hace ninguna mención de cuándo va a impactar. Ajá, exactamente. No hay, no hay censos de ese tipo, este, eh, hace algunos unos modelajes de la pluma, llamada pluma de sedimentos, este, pero tampoco, eh, pues parece argumentar más, más allá de eso, que, pues, serían las preocupaciones, que por lo menos si yo fuera pescador de la zona, pues tendría, no, voy a poder seguir pescando en esa zona, no voy a poder seguir pescando. Cuando esté la draga trabajando, ¿qué va a pasar? Eh, se maraná, por ejemplo, en Don Diego, una de las argumentaciones es, es la, la, la migración de mamíferos marinos, en este caso de las ballenas, este, que, cómo se iban a afectar, eh, no lo demostraba la empresa, ¿no? Este tema de los ruidos que genera la, la, la draga ruidosa, ¿no? Eh, las tortugas, en el caso de Don Diego, también fue un argumento que semanal, eh, dio sobre, eh, qué pasaba cuando una tortuga pasaba cerca de la draga, ¿no? Pues sabemos que las tortugas se mueven en esa zona, en el caso de Don Diego, se alimentan en esa zona, y este, y pues no había manera de que no murieran atrapadas por, por la, la, la draga. Entonces, este, y hay algunos otros temas que, eh, eh, compañeros, colegas, han estado revisando, y por ejemplo, hay un tema que, que se le llama contaminantes de, de preocupación emergente. ¿Qué son estos contaminantes? Son, eh, al, de muchos tipos, pero están principalmente asociados contaminantes de origen humano, que se vierten en las aguas marinas, principalmente a través de, eh, plantas de tratamiento de aguas negras, como la que hay en el Sausal, o la que tenemos acá, en, en Ensenada, ¿no? Este, ¿qué pasa con estas? Que hay, eh, algunos, eh, como por ejemplo, me llamó mucho la atención ese reporte que mencionaba uno de estos contaminantes, el diclofenaco, un medicamento de uso extendido por la, por la población, que tiende a concentrarse en las aguas de tratamiento, que además no se extrae de esas aguas y se termina vertiendo al mar, y este medicamento tiene una vida activa, biológica, muy larga, y se deposita en los fondos, que es una manera en que se mitiga el impacto de esto, porque este, eh, tiende a causar alteraciones en la reproducción de algunos organismos, incluso de interés comercial, como peces, etcétera. Entonces, ¿cuál es la preocupación para estos dragados? Que al levantar el fondo marino, vuelven a poner en suspensión, entonces reconcentran estos contaminantes de preocupación emergente, que se le llaman, ¿no? Entonces, se puede tener implicaciones incluso a mediano o largo plazo, pues la viabilidad de pesquerías locales o regionales, ahí, ahí en el sitio, ¿no? Otro tema, pues, el hecho de levantar el dragado, pues también son, son, pues, son compostos minerales, ¿no? Estas arenas. Muchas veces, pues, también ponen en solución metales pesados que tienen implicaciones también de contaminación, ¿no? Pueden ser, depende mucho de la zona, pueden ser arsénico, en el caso de Don Diego en Baja California, era el uranio la preocupación, un componente radioactivo, que está naturalmente en el fondo marino, pero está ahí atrapado en la roca, ¿no? Al ponerlo en suspensión, pues, se disuelve y se vuelve activo y con potencial de afectar a la, a la fauna y a la flora, ¿no? Entonces, pues, tenemos este escenario con, con Boscalis y, pues, sigue siendo esta lógica de, pues, del gran capital, ¿no? De generar o al final decir que tienen una derrama económica para eso y que van a generar empleos. Y es exactamente el mismo escenario que con Sempra, ¿no? Empleos que, pues, básicamente van a ser los operadores de la draga, que no son, van a ser mexicanos, y que aquí incluso la draga habla de que ni siquiera va a necesitar hacer puerto en México. El barco ni siquiera va a llegar, extraer los materiales y se va a ir, yo seguramente a San Diego o a donde tenga que llevar las arenas, ¿no? Entonces, este, pues, son varias preocupaciones ahí y, pues, esta participación es más como para. Como llamado de alerta. Llamado de alerta a la población de, pues, realmente cuestionar qué está pasando con estos proyectos, ¿no? Y qué va a seguir después. Roberto, yo lo pondría así. Segunda llamada en Cenarenses, segunda llamada. La primera la hicimos en cuatro viernes, el día diecinueve de noviembre del año pasado. En este momento, este, Roberto, vos, yo te quiero felicitar y quiero, y quiero decirte que me da mucho gusto que seas nuestro amigo, que es que siempre estés preocupado sin nuestro colaborador, sin duda, sin duda alguna, esto ya va implícito el hecho de agradecerte que seas nuestro amigo y que estés al pendiente, como muy pocos en Ensenada y como muy pocos en Baja California, porque este es un tema de Baja California y de México, no es un tema del Sausal, que es en donde desafortunadamente hay unos cuantos metros, unos cuantos metros de donde está, este, el puerto del Sausal, la parte norte del puerto del Sausal, ¿sí? Y con una superficie de mil, de poco más de mil seiscientas hectáreas, para que se tenga una magnitud real del lugar en donde se quiere explotar estos, este, estas millonadas de sedimentos marinos. A final de cuentas, el Sausal, pues es intensivamente el lugar físico, pero es una afectación de carácter estatal y nacional. Yo creo que queremos, tenemos que precisar muchas cosas sobre quién es esta compañía Boscali. Boscalis, amigos y amigas, si usted no tuvo la oportunidad de conocer el reportaje que publicamos el día diecinueve de noviembre en nuestra página de internet y posiblemente en nuestras redes sociales. Tiene una extensión, una redes sucursales y de subsidiarias en todo el mundo. Opera en noventa países y en seis continentes, en todos los continentes del planeta. Con una flota de más de setecientas embarcaciones y equipos flotantes, además de ofrecer servicios que incluyen la construcción y mantenimiento de puertos y canales de navegación, reparación de tierras, defensa costera y protección de ríos, entre otras de sus múltiples actividades. Brinda una enorme cantidad de servicios y contratación al sector energético, y por ahí voy, quisiera yo en este momento subrayar esto. Trabajan, le dan muchos servicios al sector energético offshore. Esto incluye el desarrollo, la construcción, el transporte, la instalación, la inspección, la reparación y mantenimiento, desmantelamiento de instalaciones de importación, exportación de petróleo y gas natural licuado, gas natural licuado. Así como también plataformas marinas, tuberías, cables, parques eólicos marinos, total. Una súper, súper empresa multinacional y transnacional. Y hay que decir que esta compañía ya tiene presencia en nuestro país desde hace algún ratito. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes en el año de dos mil ocho le adjudicó a Royal Boschalis Westminster NB, que es una de las múltiples divisiones de esta, de este monstruo transnacional, dos contratos para el dragado de un canal de acceso y una cuenca de giro en la terminal de importación de la natural licuado de Coyutlan, en Colima. Infraestructura que fue creada en el año dos mil ocho, amigos y amigas, para que un consorcio multinacional conocido como KMS, ¿sí? Pudiera trabajar en la importación y exportación de gas natural a través de este puerto en Coyutlan, Colima. Esta empresa, este consorcio lo integran Corea Gas Corporation de Corea, Samsung Corporation también de Corea, y este nombre es muy importante, Mitsui Mitsui y Corporation LTD de Japón. Ok. Mitsui Corporation LTD, hay que subrayarlo también, es uno de los clientes que comprará gas natural licuado a la transnacional californiana, SEMPRA Energy, ahora que ya tiene también la autorización a luz verde del gobierno federal de Andrés Manuel López Obrador, para construir una nueva planta de licuofacción en la en Costa Azul, acá en Ensenada, y que ya se construye con este aval del gobierno federal. Lo cierto es que esta compañía, estas dos compañías, podrían estar entonces, tú lo sabes, Roberto, vos no sabes que este manifiesto de impacto ambiental, no identifica a ningún comprador. No identifica a quién le va a haber. ¿Cuál es el destino de estos 2.5 millones de sedimentos que van a atacar aquí de las costas del hecho marino senadense? ¿Qué destino se le va a dar a esa gran cantidad de arena? ¿Verdad? Y con todo lo que es lo que contenga esa arena, ¿no? ¿A dónde? ¿A dónde va a ir a dar? Y bueno, curiosamente, este proyecto se da a conocer, o al menos nosotros nos enteramos de este proyecto, pocos días, pocas semanas después de que se autoriza por parte de la autorización del gobierno mexicano para poder exportar el gas natural licuado que va a fabricar, que va a industrializar en el paraqué costa azul. Pero hasta donde también sabemos este proyecto de siempre va a requerir en algunos momentos ampliar, ampliar ganándole terrenos al mar, pues parte de sus instalaciones precisamente en Costa Azul. ¿Será entonces siempre Energy con este otro socio, Mitzi Corporation japonés, los que están impulsando la llegada a Baja Antonia de esta compañía transnacional holandesa? No lo sabemos porque desafortunadamente no existe más detalles sobre esto. Y yo, Roberto, yo te yo te quiero felicitar mucho, de veras créemelo, de corazón, porque usted, tú, 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 tú junto con la gente con la que has estado conflictando ya esto, son de los pocos que realmente están comenzando a entender la magnitud de este megaproyecto. Me da mucha tristeza observar, constatar el silencio que guardan los científicos de encenar. Tú sabes, vos, que existe una gran cantidad de científicos que están dedicados precisamente a las actividades oceanográficas, físicas y químicas. El Instituto de Investigaciones Oceanográficas de la Universidad Autónoma de Baja California, de la Facultad de Ciencias Marinas, también está callado. No saben o no quieren entender o no han sido informadas de lo que está sucediendo con este proyecto. Y este proyecto debería de ser analizado a profundidad por estos científicos, por estos investigadores, que le cuestan mucho al erario público y que están ahora, con justa razón, siento yo, muchos de ellos luchando porque el gobierno federal, pues, no les quite algunos de los beneficios de los que han estado usando, de una manera muy limitada también, y eso también lo reconoce, este, por parte del gobierno federal. Pero es en este momento donde ellos deberían de estar al frente. Así como se pusieron esta asociación de investigadores académicos, de investigadores, conocidos como APACICESE, que dan una confrontación, al menos dan un posicionamiento sobre el tema de la ampliación del centro de energía y con esta empresa, con esta ampliación de su planta para crear gas licuado, 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 licuado. Sí. Nos gustaría mucho escuchar sus puntos de vista, porque sabemos perfectamente bien que si alguien conoce, vos, de todo lo que tiene que ver físicamente, químicamente, con lo que ocurre en esta región particular donde se va a desarrollar, o donde piensa desarrollarse este proyecto, sí, son ellos precisamente. Y ahora, Javier, yo pienso que muchos de los científicos no solamente no están levantando la voz en defensa de los intereses de la comunidad y del país, de la región y del país, sino que a veces la propia institución y los proyectos que desarrollan los ponen al servicio de las transnacionales que van a realizar este tipo de obras. Pero yo quiero preguntarte vos, si tú en tus investigaciones, en lo que has leído, tienes alguna idea sobre el destino que se va a dar a este material que van a extraer de aquí del mar. Pues en el marido de esto, la empresa es muy reiterativa en que el banco de materiales está a disposición del mercado. De hecho, habla de que el ritmo de aprovechamiento va a ser de acuerdo a la demanda, ¿no? Entonces, ni siquiera tiene un horizonte de van a ser dos años, tres años. Es así como, bueno, de acuerdo a cómo me compren, lo adquiero. Pero un dato muy curioso que pudiera ser muy relevante y que le da coherencia a estos, pues muy buena parte que investigó Luis sobre este vínculo con SEMPRA, es que en su manifiesto, cuando hace un cálculo sobre los costos de traslado de los materiales, curiosamente, el dato de ejemplo que usa la empresa, como para decir, mira, pues no sé a dónde voy a llevar las arenas, pero vamos poniendo un caso hipotético de 14 kilómetros. Oye, ya es que está en 15 kilómetros. Y exactamente, exactamente es la distancia que está siempre. No dicen 100 kilómetros, no dicen 20 kilómetros, 10 kilómetros, que sería como, bueno, ese es un número aleatorio de referencia. Nada más una pregunta ahí al respecto. Y la pregunta sería también para Javier. Porque todo el conflicto de SEMPRA Energy lo detonó un propietario de un terreno aledaño que se negó a ser expropiado para los beneficios de la empresa. Y esta fue la causa que provocó un conflicto, incluso un litigio de carácter binacional. Y que provocó también que la empresa incumpliera con una de las normas fundamentales, con las cuales no podrían haberse instalado y operar, que es tener una zona de amortiguamiento. No pudo tener esa zona de amortiguamiento porque el propietario legítimo se negó a venderle a la empresa. Y las autoridades bajacalifornianas y mexicanas, pues hicieron de la vista gorda y pasaron ese pequeño detalle por alto. Mi pregunta es, claro, la hago desde la desinformación. ¿Para qué y dónde tendría que ampliarse territorialmente SEMPRA Energy? Porque esos sedimentos los quitan de esas dos millones y medio anuales de toneladas de este lecho marino. Se lo llevan a otra zona para ganarle tierra al mar. SEMPRA Energy no tiene posibilidades de crecimiento en la superficie terrestre que ya existe, por lo que sea, pues quizá haya llegado a la conclusión de que le puede quitar espacio al mar y ahí crear las instalaciones que necesita. Es descabellada esta hipótesis que es la que ha estado desarrollando también Javier, ¿no? Sí, pues mira, pues caemos en el terreno de la especulación, pero, o sea, no suena nada descabellado esta hipótesis, ¿no? En el escenario de que precisamente esto no demostrar el crecimiento. El sector empresarial, incluso el de Baja California, para mí fue muy revelador su declaración de ahora, por ahí de noviembre. Híjole, no recuerdo exactamente qué consejo empresarial era de aquí de Ensenada, que dijo, pues básicamente el detonante industrial, vamos a definir a Ensenada como un polo industrial. O sea, vamos a dejarnos del rollo de Ensenada como destino turístico, etc. Están pensando en Ensenada y menciona literalmente la Mesa del Tigre como un polo de desarrollo industrial. La Mesa del Tigre está ahí, a la vuelta de Ensenada. Así es, están en ese radio donde definen ellos sus intereses, ¿no? Exactamente. Entonces, pues las piezas parecen embonar perfectamente, ¿no? El gasoducto a través de la Mesa del Tigre, las empresas conectadas, aprovechándose energéticamente de ese gasoducto, para empresas de NFI. Y yo creo que el silencio del sector empresarial industrial de aquí de Baja California va por ahí, ¿no? Ven muy redituable, pues, la instalación de nuevas maquiladoras, de cualquier empresa que necesite una demanda energética de bajo costo, pues ahí aprovechando el gasoducto. Entonces, pues, para este tipo de macroproyectos, pues hacer una isla, extender la línea de costa, pues es pecata minuta, ¿no? Para ellos, ¿no? Entonces, habría que ver algún oceanólogo físico que pudiera determinar qué tan viable es la construcción de una isla artificial en condiciones costeras como donde está SEMPRA. No les vaya a meter a salir los cálculos al revés, como sucedió con Santa Rosalita, aquí mismo en Baja California, con el proyecto Escalera Náutica, donde supuestamente iba a haber una zona de anclaje para los yates, y les terminó quedando una bonita isla artificial. Así es. Exactamente. Entonces, digo, no soy conocedor de dinámicas costeras como para decir, es viable a una isla, la dinámica costera, pues hay que ver temas de erosión. ¿Cada cuánto habría que estar agregando más arena? Porque el mar, la propia dinámica costera se lleva esa arena. Es donde digo yo, vos, que aprovechan las investigaciones realizadas por los científicos que trabajan para instituciones oficiales, consuelos oficiales, y que hacen estudios de las corrientes marinas, de una serie de factores que luego, este tipo de transnacionales, ya disponen de la información para ver si es viable o no realizar cualquier proyecto, ¿no? Además, una cosa, Robert, nada más permiten para ver si puedes ampliar incluso más tus comentarios, porque no hay que perderle vista también que el gobierno federal, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, desde el gobierno de Felipe Calderón, tiene como uno de sus objetivos desarrollar una ampliación importante para el puerto del Sausal, del Sausal de Rodríguez. Ahí, de hecho, cuando Felipe Calderón empezaba a hablar de este megaproyecto, que vendría a sustituir el megaproyecto que todavía está ahí latente, pero que ya perdió fuerza crear ese puerto, ese megapuerto, allá en Punta Colonete, ¿te acuerdas? ¿Se acordarán, amigos y amigas de Cuatro Vientos? Normalmente la gente que vive acá en Baja California, concretamente la gente del Senado, y que se cancela, y que, bueno, entonces, como era tan importante para la región Baja Californiana tener un puerto de altura lo suficientemente capaz de poder abrirse a la cuenca del Pacífico, ya estoy hablando a nivel continental, incluso hacia la zona de Asia, para incorporarnos a un mercado, a un megamercado, Asia y Norteamérica, dijeron, bueno, entonces lo que tenemos que hacer, primero que nada, es ampliar las instalaciones de Ensenada. Pero Ensenada está, tú lo sabes vos, está muy limitado por la cuestión del cabotaje, perdón, sí, del, este, no del cabotaje, perdón, del calado, del calado de su canal de navegación, e incluso también de los muros de sus muelles, de los muelles de altura. Y en este momento no puede manejar más de medio millón de contenedoras, que es una insignificancia para, para un mercado mundial globalizado altamente competitivo. Y más cuando tiene acá en el norte, a Los Ángeles, a San Pedro, a Long Beach, y al mismo San Diego, y en Vancouver, en Canadá, que, pues, le ganaron el, le ganaron el jalón, y por eso termina, finalmente también no se, no se concretó de momento el puerto de, este, de Coloné, que está ubicado a unos 100 kilómetros, 120 kilómetros al sur de la ciudad de Ensenada, para que la gente que no conoce esta región se ubique, ¿sí? Hacia el sur de, 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 de la ciudad de Ensenada. Y que ahora se está peleando el nuevo municipio de San Quintín, porque se incorpora a su, a su, a su territorio. Pero bueno. Entonces, ¿hacia dónde voltearon las autoridades mexicanas, ya con Enrique Peña Nieto? Pues, hacia el causal de Rodríguez, que está a cinco kilómetros al norte de la ciudad de Ensenada, el puerto de Ensenada, el puerto de altura. Y que conforma también parte de la capitanía de puerto, y que está administrado por la administradora portuaria integral de Ensenada, conjuntamente con el puerto que le construyeron también, o que le autorizaron a la transnacional SEMPRA, que construyera en sus instalaciones 20 kilómetros al norte de la ciudad, que conocemos como el puerto de Costa Azul, que administra SEMPRA a través de su filial, este, ¿cómo se llama? Y en obra, pero, este, que, pues, a fin de cuentas, dice que la administradora, o forma parte también de, del, 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 de la administradora portuaria integral de Ensenada, pero, pues, sabemos perfectamente bien que ya se maneja, hace muy interés tanto ese puerto de Costa Azul. Entonces, se creó todo un plan maestro para el crecimiento del puerto de Ensenada, y hay un capítulo especial para el puerto del SAUSAL. Y el SAUSAL, pues, está programado poder movilizar hasta un millón y medio a dos millones más de contenedores. Por eso es que hemos visto crecer también ahí el problema gravísimo que tienen de movilidad urbana, Roberto, y las peleas que están dando algunas colonias, algunos fraccionamientos del SAUSAL, en contra de compañías que ya utilizaron eso como patio de almacenamiento de los, de los, este, de los contenedores, y del cual vimos hace unos días, ¿verdad, Olga? Ya en el corredor industrial que sube para allá, para, eh, para Francisco. Sí, destruyendo un bosque. Destruyendo un bosque de olivos para abrirle espacio a contenedores, porque obviamente ya las instalaciones portuarias son insuficientes, y entonces se están metiendo tierra adentro, y tierra adentro, cueste lo que cueste, destruyendo, este, en este caso, los bosques de olivos, ¿no? Y entonces, vos, y con eso termino, pudiera ser que también este proyecto de esta compañía transnacional, Boscalis, holandesa, pues esté también directamente vinculado con esta ampliación de lo que va a ser el puerto de altura del SAUSAL, dejará de ser un puerto pesquero, para convertirse en un gran puerto de altura también, que complemente, ¿sí?, y manejar hasta dos millones y medio de contenedores, que ya es una cantidad más o menos regular para el comercio que se quiere establecer en esta región del país, con destino al mercado estadounidense fundamentalmente. Entonces, vos, pues, este, si vamos a hablar de qué negocio pretende hacer Boscalis en esta región, aparentemente en donde no hay nada de momento, bueno, entonces está siempre por un lado al norte, pero también ahí en Prentito, donde ellos van a estar explotando estas 1.600, poco más de 1.600 hectáreas de lechos marinos, pues ahí está el puerto de SAUSAL, ¿no? El proyecto de desarrollo del puerto. Sí, y puede ser hasta incluso estratégico, ¿no? Puede ser un dragado anticipado al dragado que ocuparía la ampliación del propio puerto, ¿no? Y para acrecentar tu respuesta, y digo, como dices, las fachadas nunca pueden ocultar los interiores de los edificios, ¿no? Como dicen una frase de los arquitectos, justamente cuatro días antes de que se anunciara el proyecto de SEMPRA, en octubre, esta famosa ampliación, salió esta nota, ¿no? Donde Ayala anuncia que está haciendo lo necesario desde su lado para reactivar el proyecto del puerto de Colón. Entonces, pues si ese puerto se hace, también va a ocupar materiales y pues también sería, termina siendo muy conveniente para Boscalis tener este banco de materiales aquí, ¿no? Digo, en este escenario de especulación, pues parecen las piezas encajar perfectamente, ¿no? Oye, vos, ustedes, bueno, no sé cuando digo ustedes, si me he de referir a tu organización de la que eres fundador en Senada Se Mueve, o si hay algunos otros ambientalistas, otras organizaciones, ¿se han reunido, han platicado, han hecho alguna propuesta? ¿Qué van a hacer al respecto? ¿A qué nos convocan? Pues, lo que hemos estado haciendo ahorita es analizando precisamente el manifiesto de impacto ambiental, tratando de hacer valer nuestro derecho a eso, a la información pública y a la capacidad de someter observaciones o cuestionamientos al manifiesto de impacto ambiental. Esto no fue por Ensenada Se Mueve, Ensenada Se Mueve, pues nos enfocamos en la movilidad urbana, pero otros ciudadanos que nos hemos encontrado a raíz del tema de SEMPRA, pues sí, somos los que estamos preocupados por esto y queremos hacer lo propio desde nuestra trinchera ciudadana. Con estas inquietudes, ¿cuál es el costo a la calidad de vida Ensenada de por sí ya deteriorada de este tipo de proyectos? Que al final, en un enfoque, digamos, pragmático, pues eso debería ser un cuestionamiento mínimo, bueno, vamos a perder qué ganamos los ensenadenses con esto, porque ya lo hemos comentado en otras intervenciones, es evidente que Ensenada está en la primera línea del avance del capital mundial, este horizonte de Baja California como el proveedor para California, pues es innegable y este proyecto va por ahí. El proyecto de Bonilla del tren a Tecate, pues encaja perfectamente de la necesidad de expandir los contenedores para que el puerto de San Diego ya saturado, pues pueda trasladar esa necesidad a Ensenada y de aquí llevar los bienes a California, esa plusvalía que tanto buscan los capitalistas. Entonces, pues al final de esto, ¿a costa de qué? O sea, yo siempre, bueno, si vamos a vender, vamos poniéndole precio, digamos, si nos ponemos pragmáticos, si el sector empresarial de Baja California está apostando y bueno, y buena, aparentemente buena parte del sector político de Baja California, al desarrollo industrial de esta región, pues no podemos permitir que sea el desarrollo industrial que se dio en otros pueblos industriales del país, que es Veracruz, Coatzacoalcos, donde realmente hicieron un desastre ambiental, la calidad de vida es paupérrima, en Latinoamérica ha sido la firma, ¿no? De, ah, pues es un polo industrial, la gente que vive ahí me preocupan solamente que es como obreros, básicamente, de ese polo industrial, pero su calidad de vida, su desarrollo, sus oportunidades de desarrollo comunitario, individual, pues quedan completamente desplazadas. Entonces, estos proyectos siguen creciendo porque hay que verlo también en el horizonte de que esta es la primer cuña que entraría, ¿no? Bueno, el primer dragado en frente de la costa de Ensenada. Pero, pues estas empresas están pensando a 20, 30 años, cuando vuelvan a ocupar más materiales, ampliar el dragado a un lado, etcétera, ¿no? Y al rato tenemos a toda la costa dragada, ¿no? Básicamente. Entonces, pues esas son preocupaciones, creo que legítimas de cualquier encenadense. Y se viene, y ahora me voy a meter un poco al tema de movilidad urbana o desarrollo urbano, pues esta parte, ¿no? Tenemos gobiernos títeres que básicamente funcionan de prestafirmas para las grandes empresas, cuando vienen estas empresas, pues no decir nada, allá no han dicho nada, el dragado, ninguna declaración que diga, oiga, en frente del Sassal van a hacer esto, al ayuntamiento de Ensenada le preocupa, esto, ¿no? Boscalis, ¿qué tienes que decir al respecto? Absolutamente nada, un silencio, que pues eso es una positiva ficta, ¿no? Por llamarlo en términos jurídicos, ¿no? Entonces, si seguimos teniendo esos gobiernos títeres, pues vamos a seguir teniendo ayuntamientos, cabildos, que no le apuestan al desarrollo y a la calidad de vida de los encenadenses, ¿no? Y vamos a seguir teniendo una ciudad con una calidad de vida que se sigue deteriorando, estaba viendo el índice de desarrollo humano de Baja California, ponderado de hace 20 años, del 2000 al 2020, creo, este, como los diferentes ayuntamientos de aquí de Baja California, pues han ido modificando, casi todos han subido su índice de calidad de vida, Mexicali lo hizo, Tecate lo hizo, Rosarito lo hizo, Tijuana y Ensenada bajaron, pero Tijuana en el índice bajó apenas unas fracciones, el de Ensenada bajó 0.8, es muchísimo, es muchísimo para 20 años y eso corresponde perfectamente a la percepción social de cualquier Ensenada que dice en el 2000 Ensenada era una ciudad completa, era otra ciudad completamente y 20 años después tenemos una ciudad sumamente deteriorada, la violencia no para, la inseguridad no para, la destrucción ambiental, el horizonte ambiental, las personas en condición de calle cada vez son más, entonces, pues sigue siendo este perfil de desarrollo industrial donde no le preocupa la calidad de vida de quienes habitan ahí y el horizonte ambiental, pues mucho menos. La ciudad sin áreas verdes, en fin, ya lo que hemos platicado, vos has tocado un punto que me parece fundamental, mira, a reserva de que puede parecer políticamente inapropiado, pero creo que el único gobierno encenadense que intentó hacer algo y le fue como en feria por los intereses fácticos y los medios de comunicación locales, fue el presidente municipal prista Enrique Pelayo Torres, cuando de manera totalmente sorprendente lanza a un grupo de policías municipales a que fueran a poner sellos de clausura a Sempra Energy y la respuesta del gobierno federal en aquel tiempo encabezado por el presidente Calderón, pues fue de veras desproporcionada, ¿no? Manda al ejército nacional a quitar los sellos y a resguardar las instalaciones, a abrir de nuevo a la planta y resguardar las instalaciones de la transnacional Sempra Energy, argumentando que se trata de instalaciones estratégicas para el país. Bueno, lo cierto es que nosotros tuvimos oportunidad en aquel tiempo de debatir con algunos compañeros de los medios de comunicación en programas especiales y era tremendo la mentalidad colonial entrevista de los medios de comunicación, de esos representantes de medios ante la transnacional y tuvimos oportunidad también de, claro, los argumentos de siempre, ¿no? es que son inversiones muy fuertes, es que se nigan ustedes al progreso, es que qué tanto es que se mueran unos pajaritos, ahí andan defendiendo unos pajaritos y unos pececitos, ¿no? y si la humanidad hubiera pensado como piensan ustedes, nunca habríamos tenido desarrollo industrial ni crecimiento económico, dicen, y siguen diciéndolo, pero tuvimos también la oportunidad de platicar con el entonces alcalde, Enrique Pelayo, y decíamos, bueno, ¿a dónde va su propuesta? ¿Qué es lo que busca? Y dijo, miren, ya no podemos, desde la vista, la mirada de él, y si ya no podemos evitar que Sembra Energy continúe aquí, ya se instaló, necesitaríamos una fuerza muy grande, un gobierno en todos los niveles decidido actuar para poder clausurar esa empresa que no le ha dejado realmente nada trascendental a la comunidad de Mincenara. Dice, entonces, dado que no podemos quitarlos, por lo menos establecer una relación de mayor dignidad para el municipio. Exacto. Y que se vea obligada la empresa a transferir un porcentaje de sus utilidades a la comunidad. Este, por ejemplo, dice, si llega a haber una conflagración y un incendio o cualquier cosa que ponga en riesgo a los senacenenses, no tenemos ni siquiera un cuerpo de bomberos apropiado para atenderlo, por lo menos que invierta la empresa en equipar a Ensenada con el mejor cuerpo de bomberos que pudiera tener un municipio en México, por el riesgo en que nos está colocando. Y decía Enrique Pelayo, dice, también una medida así del gobierno municipal, pues sirve para poner un freno al futuro crecimiento industrial de la zona. Si ya se instaló SEMPRA y ahora quiere, porque también él se oponía a la instalación de las plantas de la Comisión Federal de Electricidad, la Jovita, y si ahora quiere instalar la Jovita y luego con la instalación que se está dando ya de ZGAS, eso se va a convertir en una bomba de tiempo. Pero además, si no ponemos un freno, van a seguir creciendo y ahora vemos que Pelayo pues no necesitaba ser adivino para pronosticar lo que vemos, ¿no? Ahora SEMPRA NHG tiene autorización para ampliarse y esta empresa holandesa de la que estamos hablando, ¿cómo se llama, Javier? Bosco. 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 Para dragar nuestro lecho marino. Entonces, ¿qué vamos a hacer ante esto? Porque lo que tú señalas es totalmente cierto, no hemos tenido gobiernos que defiendan con una visión de desarrollo sustentable, integral, los proyectos que más convengan en Senado y a Baja California y desechen aquellos que pueden causarnos más daños que beneficios a corto, mediano y largo plazo. Y desgraciadamente en esto pues hay que decirlo con todas sus letras, ¿no? Tan neoliberal el gobierno de Bonilla como el títere que tiene aquí. Tienes razón, tú son gobiernos títeres como el de Armando Ayala que ojalá y los senadenses tengamos la visión suficiente y la decisión como para no votar su reelección. No necesitamos tenerlo tres años más aquí entregando los recursos y los bienes de la comunidad. Y bueno, es también, aquí está también entre dicho pues las decisiones del gobierno federal. Sí, completamente. El gran capital tiene muchas formas de coaccionar, ¿no? Y pues está muy bien estructurado para eso, ¿no? Su vocación es esa, ¿no? Cómo colonizo, cómo despojo otros territorios para satisfacer sus ambiciones, así de sencillo, ¿no? Su voracidad es medida de acumulación de riqueza, ¿no? Pero, y aquí es donde este llamado a la ciudadanía a hacer, pues encontrar esa, esa, un arranque de identitario sobre defender el territorio en todos los aspectos que lo que significa ser encenadense, este, es necesario. Ensenada ha cedido en, bueno, yo no sé si habrá otro municipio en el país o por lo menos aquí en la región noroeste que ha dado puerta ancha a grandes proyectos industriales, mineros, etcétera, como Ensenada, ¿no? Tenemos las grandes minas en Valle de los Sirios. ¿Qué le ha dado a los encenadenses esas minas? O sea, Ensenada, como el ayuntamiento con más territorio, pues debería estar cobrando impuestos, regalías o algo de esas grandes minas que ya están ahí, el arco y las de Salinas Pliego acá metidas en Valle de los Sirios que aquí prácticamente yo recuerdo algunos esposos del PT tratando de mover un poquito el tema y ya se acabó. Nunca nadie se volvió a enterar y esas minas siguen allá en tierra de nadie básicamente sacando nuestros recursos. El tema de las arenas o volviendo a buscarles las arenas de los arroyos que también fue un tema hace unos 10 años. Se le dio esos grandes proyectos donde quedaron los beneficios que esa arena para restituir también playas de San Diego y de California. Sempra. entonces ¿por qué entonces en esta ventana donde las grandes empresas han llegado al ayuntamiento nuestro índice de desarrollo humano va a la baja versus otros ayuntamientos o otras localidades donde la ciudadanía ha puesto ha dado cara a esos proyectos con mayor o menor éxito pero ha sido mucho más clara en defender su territorio y en Senada pues aparentemente ese progreso termina siempre siendo en detrimento de la calidad de vida de aquí. Entonces pues ese argumento del progreso pues termina en la evidencia real pues completamente invalidado pues parece ser que termina siendo ahora sí en términos capitalistas muy rentable ser capaz de defender el territorio porque pues eso al final el capital siempre le va a buscar a subir a apostarle al precio y si es una ciudadanía resistente pues le va a tener que llegar al precio esa ciudadanía en términos muy de mentalidad capitalista pero pues esa es la realidad y en Senada sigue perdiendo a pesar de sus brazos abiertos para estos grandes proyectos. Pues yo quiero hacer un último comentario un último señalamiento ya también de mi parte para para cerrar el programa si tú gustas o quieres si tienes algunos comentarios adicionales juega igual obviamente pero yo quiero expresar esto curiosamente de una manera así este hasta pareciera una broma el que se acepte o no se acepte finalmente este proyecto de esta gran compañía transnacional holandesa va a depender también del ánimo que tenga la actual administración federal para con este gran consorcio transnacional y digo esto porque hace en el en mayo del año dos mil diecinueve este es un dato que que creo yo es importante resaltar para saber si este proyecto va o no va aunque obviamente de mayo del dos mil diecinueve a la fecha las cosas han cambiado lo suficiente en este país como para poder como para no no poder este finalmente tener una una buena este un buen eh ¿cómo se llama? un buen pronóstico de lo que va a suceder finalmente con la resolución de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales del gobierno de Andrés Manuel López Obrador del cual depende pues este que este proyecto siga avanzando de una manera ya sumamente importante porque una vez que logre el permiso ambiental pues prácticamente estaríamos ya ante un hecho consumado pero en mayo del dos mil diecinueve esta compañía Boscalis utilizó a una de sus filiales y esto es muy importante señalarlo porque es muy probable que también en el proyecto del SAUSAL pueda venir un consorcio finalmente a imponer este proyecto y a desarrollarlo ¿quiénes se reunieron en ese en ese momento en torno a este consorcio? varias filiales mexicanas de Boscalis una de ellas es Boscalis Marine Contracting and Offshore Service la segunda Cava Servicios de Personal y Dragamex son las otras dos que se se unieron con este hay que puntualizar finalmente ¿qué es una empresa offshore? ¿tú lo sabes mi estimado Roberto? ok voy a leer una definición que dio en el mes de noviembre del año 2019 más o menos coincidiendo con la misma fecha de lo que estaba sucediendo en mayo de 2019 una empresa este el presidente entonces de la comisión de prevención de lavado de dinero del colegio de contadores públicos de México Javier Honorio López ¿qué nombre está bien? Honorio López definició así a las empresas offshore una empresa offshore es una firma que está ubicada en el extranjero y que realiza operaciones que no están regular reguladas en el país de origen algunas operaciones en México no están permitidas porque no hay un respaldo de una institución que pueda hacer frente a las obligaciones fiscales como legales existen diversos asesores de inversión y profesionales que precisamente ocupan estos vehículos para tratar de sacar esos recursos que aparentemente no tienen una explicación del todo legal esto es muy importante sumamente importante pero digo bueno al final de cuentas ¿en qué consistía? ¿para qué se reunió estas tres estas tres espirituales de la transnacional Boscalis? Bueno habían ganado en ese mes un contrato de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes por 33.3 millones de pesos para realizar el dragado del puerto de Guaymas en Sonora pero en ese mes de mayo Boscalis provocó un escándalo internacional cuando denunció que la licitación de la primera obra de este megaproyecto bandera del actual gobierno federal en Dos Bocas Veracruz la Secretaria de Energía Norma Rocío Nále García entregó el concurso de casi 5 mil millones de pesos al grupo Huerta Madre el cual no tiene ninguna experiencia en este tipo de obra civil a desarrollar en Dos Bocas La Transnacional demostró que Huerta Madre propiedad de Arturo Quintanilla Hayek compadre de Nále García se creó siete días antes de que esta funcionaria diera a conocer el fallo el 24 de mayo del 2019 con un capital social ridículo para el tamaño del megaproyecto apenas 60 mil pesos ese era su capital si su capital este social de esta compañía el asunto para noviembre del año del año pasado cuando escribimos la nota la primera nota sobre Voscalis acá en el Sausal estaba todavía en la investigación pero el presidente Luis Mario López Obrador informó en su conferencia del 4 de junio del año pasado en 2019 que su gobierno no cancelaría este contrato ya que su que su funcionaria había entregado a Huerta Madre y a una asociada que que lleva por nombre Von Ford porque esa licitación fue honesta y no hubo corrupción y el proyecto siguió adelante bueno pudiera ser que este antecedente si pudiera de alguna forma pesar en el ánimo de el gobierno federal mexicano en contra de los intereses de Voscalis porque podría decir ah tú me hiciste esto en el 2019 2020 no te voy a dar el permiso allá para tu proyecto en el Sausal aunque no lo ubicas y del todo de todo adecuadamente esa podría ser de alguna forma una salvación para que este proyecto no se desarrollara pero insisto la situación ha cambiado en el gobierno federal ha cambiado para Voscalis y pudiera ser que ahora con este megaproyecto de SEMPRA o este megaproyecto o combinado con el megaproyecto del puerto del Sausal las estrellas y los planetas se alineen y bueno ahora ya no exista razón alguna ¿sí? para que Voscalis finalmente obtenga el permiso ambiental y esto a mí no deja de llamarme la atención porque estamos hablando de un consorcio transnacional que opera en los seis continentes del planeta y que utiliza los servicios de empresas offshore que acabamos de definir bueno no yo el presidente de esta organización contra el lavado de dinero en el mundo ¿sí? y que pues entonces podría todavía ponerle un poquito de más pimienta a este tema amigos y amigas vos finalmente quiero escuchar también el punto de vista de la Galiza sobre estos temas y bueno yo sé que siempre este tema va a crear una polémica lo cierto es que hay un antecedente ahí bueno adelante bueno yo nada más quiero hacer una precisión don Javier este grupo Reforma el periódico Reforma se ha distinguido sobre todo en el último año este último año por una campaña sistemática de desinformación de noticias falsas de calumnas abiertas y a mí me puede mucho porque con todo y que se trata de un periódico pues de tendencia neoliberal había mantenido profesionalmente una ética periodística interesante y aportaba mucho claro en los gobiernos anteriores fue siempre favorito de filtraciones lo cual le permitía de presentar algunos reportajes de investigación en base a filtraciones porque fue favorito de las filtraciones del gobierno de Peña Nieto y también de Calderón pero en los últimos tiempos ha dejado de lado en mucho la ética periodística para definir una línea política adversa a López Obrador de vez en cuando da algún campanazo todavía con filtraciones que logra obtener de personeros que siguen en el gobierno federal pero me parece importante por equidad periodística mencionar que el primero de junio de 2020 salió personalmente Rocío Nale y a mí me tocó escucharla en varias entrevistas y existe testimonio escrito en esta hemeroteca donde con todas las letras niega tener compadre alguno que se haya visto beneficiado con estas obras de dos bocas dice el empresario veracruzano Quintanilla Hayek no es mi compadre lo desmiento categóricamente y señala dice estamos trabajando con total transparencia no tengo ningún contratista compadre esto lo ganó por licitación la empresa holandesa por licitación Van Port y esta subcontrata empresas locales o nacionales y bueno el comunicado de prensa es mucho más extenso pero sí quiero señalar que a la campaña de reforma pues se unieron otros como Oscar María Beteta que ha sido tradicionalmente desde 2006 o antes enemigo político siendo periodista enemigo político de López Obrador entonces nada más para que no se quede solo una versión yo tampoco soy enemigo de López Obrador no Javier no por favor Javier por favor no te estoy poniendo en la línea de Oscar Beteta ni un solo estoy diciendo que ante esta publicación que sacó reforma hubo una respuesta institucional de la funcional muy bien ahí están las dos versiones sí yo creo que volviendo un poquito al tema de comparar como Bascalis pues es una empresa que offshore para mí me caen varias cosas a cuenta pues eso no una empresa que se dedica a buscar resquicios legales para sacar el mejor provecho y por ejemplo el caso de Don Diego fue muy sonado la cierta torpeza que exploraciones oceánicas demostró para poder gestionar su propio proyecto exploraciones oceánicas de referencia para quienes no saben es la misma empresa que se hizo muy famosa en medios por explorar los naufragios de navíos españoles eran los amazonados y que por ahí hace unos 10 años se encontró por ahí un naufragio de no recuerdo que navío español y entró en un litigio con el gobierno de España sobre la propiedad de ese naufragio en exploraciones oceánicas decía pues es mío porque yo yo lo saqué y el gobierno de España pues reclamaba su propiedad como propiedad histórica de ese naufragio porque pues en el mismo encontraron pues era un naufragio con cargamento de oro de América entonces exploraciones oceánicas entra a este tema de los dragados como su primer paso hacia esta industria que de hecho además se enmarca como el primer gran proyecto de dragado con estos fines de fosfatos entonces experimentaron en México y creyeron que era muy fácil corromper al gobierno mexicano y se toparon con pared no tanto porque en esos tiempos no fuera fácil de corromper el gobierno mexicano sino por la resistencia ciudadana eso fue determinante a pesar de que Baja California es el estado con menos densidad de población la organización ciudadana dio para darle frente a esta empresa y pues aquí Buscalis pues evidentemente como dice es una empresa dedicada exclusivamente a eso ¿cómo le busco para hacer pues estos proyectos este entonces pues pues ya bueno ya nos está acabando el tiempo pero pues una vez más el llamado a la ciudadanía nosotros hicimos la solicitud de consulta pública de este proyecto está abierta la ventana ahorita cualquier ciudadano puede someter observaciones la puede ¿hasta qué fecha vos? ¿hasta qué fecha? las metimos déjame hacer aquí mis cálculos pero estamos ya prácticamente en las fechas límites sería esta semana sería prácticamente la última para someternos por comunicación directa en Semarnat local aquí me dijeron que están recibiendo esas observaciones o la consulta pública se abierta se hace extensiva hasta cuando Semarnat emite antes justo antes de que Semarnat emite el resolutivo o sea están como relajados en ese tiempo en esa ventana de los tiempos pero ya está abierta hicimos la solicitud y ahorita jurídicamente está abierta la consulta pública cualquier persona puede descargar el manifiesto de impacto ambiental hacerle observaciones y hacer peticiones a Semarnat yo siempre les trato de resaltar la leguepa o la ley ambiental de México fue visionaria fue de hecho referente en marcos legales de otros países de cómo avanzar en tiempos de 1990 cuando andaba Salinas en el gobierno la famosa Julia Carabias fue la impulsora a pesar de toda la maquinaria neoliberal que estaba en México instalándose Julia Carabias logró hacer que la agenda ambiental de México avanzara por allá de los llamados los primeros protocolos ambientales y pues tiene sus pros y sus contras y uno de sus pros es esta herramienta que pues ha sido muy cuestionada últimamente qué tan útil ha sido el manifiesto el sistema de este de herramienta jurídica de los manifiestos de impacto ambiental pero sin duda ha servido para que la ciudadanía por lo menos se entere y en su caso se organice para proyectos que impactan su calidad de vida entonces este hay que aprovecharlas y la única manera de aprovecharlas es haciendo valer así tanto individuos ciudadanos como organizaciones ciudadanas pues la voz las preocupaciones que tenemos sí pues muchas gracias vos que era el llamado segundo segundo llamado a la ciudadanía y también a la comunidad científica toda la comunidad científica que tanto presumimos de que nada tiene más científicos por habitante que cualquier otro municipio del país que se vea que se vea que se vea que se quepese y este y pues estamos pendientes vos esperamos por último quiero destacar que pues ya para no no más no dejar el tema pues el hecho de que el cambio político que tuvo este pues no sé si se le puede llamar revés o corrección o qué de Estados Unidos este hacia otra vez parece que pues es regresar a la antigua visión demócrata de la posición el rol de Estados Unidos en el mundo de ser policía del mundo de ser la autoridad moral pues pueda incluso pues dar pie a lo que dice Luis que se alineen las cosas y que este proyecto realmente pues sea acotado a pues a su a su mínima expresión o a lo mejor cancelarse en el sentido de que Estados Unidos vuelve a incluirse en el Tratado de París adquiere otra vez sus compromisos en materia de de reducción de emisiones cómo lo va a manejar va a ser solamente una máscara no lo sabemos pero este pues eso creo que esa alegría que mostraba todo el sector petrolero del mundo y energéticos con Trump pues ahorita probablemente tengan que volver a plantarse pues ya Biden por ejemplo dio para atrás el gasoducto tan polémico en Estados Unidos que ha pasado por reservas naturales y de americanos nativos por allá por Nebraska pues hay algunas cosas que puedan resultar favorecedoras para que pues los encenarenses no volvamos a perder ante las transnacionales no no quiero dejar pasar Roberto ya para para cumplir y agradecerte mucho de nueva cuenta que hayas tomado este este tema y lo estés subiendo a una especie de consulta aunque sea con tus amigos con la gente que está al pendiente y que realmente tiene esa conciencia social de que de querer participar en la en el en la investigación y en el cuestionamiento en la participación de este tipo de proyectos un hecho que desafortunadamente también marca el futuro inmediato de lo que va a suceder con este proyecto con este nuevo proyecto que tiene que ver con la pérdida de calidad de vida del propio San José de Rodríguez es una comunidad muy participativa de las pocas que realmente habían estado participando en los últimos años ha sido golpeada en las últimas en los últimos dos años por el tema del puerto por el tema de los contenedores y por la red y por y por este resurgimiento o esta reactivación de los megaproyectos inmobiliarios turísticos la construcción de estas torres inmensas de condominios mi estimado Robert de que lo contuvieron en el no estabas aquí Robert pero en los años dos mil diecisiete dos mil dieciocho las organizaciones ambientales que eran muchas aquí asociaciones civiles presentaron un frente muy fuerte y lograron contener alrededor de veintitrés proyectos de este tipo de inmobiliarios de condominios de torres este de estas torres que se iban a construir prácticamente desde el arroyo donde está la caseta de peaje y el arroyo de San Miguel hasta la zona de Punta Banda ahí había veintiocho proyectos que ahora estamos viendo que están resurgiendo y ya no hay nadie que nos contenga ¿por qué? porque desafortunadamente los movimientos sociales y más los ambientales han estado prácticamente en declive en los últimos años en nuestra ciudad y es muy triste que este cuando está surgiendo una industria gastronómica una industria importante desde el punto de vista también de la cervecería artesanal y del vino en esa zona en esta comunidad del Sausal está tratando de rescatar otras alternativas de desarrollo menos impactantes desde el punto de vista ambiental en esta zona de nuestro municipio de Ensenada si tienen estos dos grandes proyectos quizás tres porque también está pendiente y eso en cualquier momento lo van a reactivar espero que jamás lo reactiven pero está también este tema de traer el tren o de incorporar al tren desde Mexicali y pasarla por el Valle de Guadalupe Francisco Vega de la Madrid estuvo a punto de hacerlo hay una concesión del gobierno del estado que en cualquier momento se puede reactivar se puede licitar y se le puede entregar una compañía de este tipo de estas grandes características de ciertas empresas internacionales y bueno no se desarrolló con Kiko Vega con Francisco Vega el gobernador panista porque los vitivinicultores presentaron un fuerte hueso así es un fuerte rechazo un hueso muy duro de roer y finalmente ese proyecto ahí se quedó pendiente entonces el Sausal el Sausal tiene entonces este megaproyecto el puerto y el tema del tren y en cualquier momento en cualquier momento si los tres grandes proyectos hacen a un lado las alternativas que muchos ciudadanos de mediano nivel si están comenzando a desarrollar otras características en esa zona pudiera entonces terminar por la imposición de este tipo de proyectos con eso termino Roberto por último quiero destacar hoy se recibió o se recibe en la UNO la ratificación de México del llamado tratado de Escazú este es un nuevo tratado o convenio internacional que México fue es pionero y es vanguardia en este tema que se le llama tratado de aquí lo tengo sobre el acceso a la información la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina del Caribe este este es un tratado que ay que mal momento para que se nos congelara Roberto tu imagen y tu sonido pero bueno amigos y amigas desafortunadamente hemos tenido a lo largo de toda la mañana de este lunes 25 de enero grandes problemas acá en la zona costera con el servicio de internet porque la tormenta número 31 ha estado golpeando muy fuerte desde muy temprano desde las primeras horas de este día y las lluvias el fuerte viento las bajas temperaturas y la nieve en la zona de las sierras de San Pedro Martín y también de la Sierra de Juárez han estado pues provocando estos problemas de la zona Alicia yo creo que ya se nos congeló nuestro amigo pero bueno estamos puestos sabemos que ya se reincorpora y nos vemos aquí con vos que muy bonero el próximo lunes a ustedes amigos y amigas les agradecemos muchísimo que hayan seguido este programa compártalo todo lo que les sea posible para poder seguir fortaleciéndonos como sociedad como ciudadanía y defendiendo pues los intereses comunitarios muchísimas gracias cuatro vientos periodismo la red donde todas las voces encuentran gracias hasta luego